¿Ya está grabando? Ya está grabando. Ahora, uno, dos, tres. Hola, soy Deus. Me recorté mal el bigote y por eso parezco Archibaldo. Hablando de figuras que te cambiaron la vida. Vamos a hablar de Viajes a las Estrellas. Este año le celebramos a una cajita de comida rápida su 40 aniversario. Y creo que todos los que somos fanáticos de la comida chatarra, pues le tenemos una presión. Si bien el experimento de la cajita feliz comenzaba a partir de 1977, para el año de 79 ya estaba establecida en toda la nación de Estados Unidos y con ello las aspiraciones de que esta se volviera un ícono de la mercadotecnia. Porque en diciembre de ese mismo año, la cajita feliz McDonald's presentaba su primera asociación con una película, como Viajes a las Estrellas. Una decisión bastante extraña considerando que Viajes a las Estrellas no era precisamente el proyecto más amigable que podía entrar en un juguete para niños. En 1969, tras la cancelación de la serie original, el creador de Viajes a las Estrellas, Gene Roddenberry, le propuso a Paramount continuar con la franquicia a través del formato fílmico, que en un principio no era del total agrado del estudio, pero con el éxito de la serie, posteriormente en los 70s y la aparición del nicho de los fanáticos conocidos como Trekkies, este comenzaría a generar un interés. En un principio, Viajes a las Estrellas regresaría como una serie de televisión con la llamada Fase 2, pero en 1977 es el año en donde Paramount decide entrar al campo fílmico gracias a dos películas, Star Wars y Encuentros cercanos de Tercer Tipo, las películas más taquilleras del año, y que confirmaban que la ciencia ficción era una mina de oro moderna. Lo que hicieron fue crear un equipo de primera para la película que anunciaron con bombo y platillo. La dirección estaría a cargo de Robert Wise, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos, y que merece más respeto, después de todo, es el hombre que editó Ciudadano Kane y que no estaba relagado a un solo género fílmico. Tienes películas como El día que la tierra se detuvo, La maldición, Nacido para matar, El Hinderburg, y por supuesto, sus dos clásicas, La novicia rebelde y Amor sin barrera, que son pruebas de un repertorio que muchos conocen, pero que pocos reconocen como el autor que estuvo detrás. Todos los miembros originales estuvieron de vuelta, salvo excepción de Leonard Nimoy en un principio, porque en el caso del actor que interpretaba al señor Spock, el personaje más popular de la serie, esto se trataba de un trabajo innecesario del que no quería formar parte, por problemas de pago durante la serie de televisión. Los productores en un principio buscaron filmar sin él, pero al darse cuenta de lo que representaba ser una película de Viaja a las Estrellas sin el señor Spock, acordaron pagarle lo faltante durante sus labores en la televisión. Y la aprobación de éste en el guión final, el cual ya de por sí era un Frankenstein de guiones acumulados durante la década, y que se le sumaba a Alan Dean Foster, el que hizo las novelizaciones de Alien y la primera secuela oficial de Star Wars. Wise contrató en el área técnica a Richard Juryshitz como el dibujante de los cesareños mate, conocido por sus trabajos en clásicos como Atrapado... No, ¿cómo se llama esa fincha película? Le puse Atrapado sin salida. Esa es la de Jack Nicholson. Ah, la, 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 hicimos una cápsula de esa de Hitchcock. ...conocido por sus trabajos en clásicos como Intriga Internacional de Hitchcock y Ben Urd, pues, de William Wyler. Y también contrató a Douglas Islund, como consultor final de los efectos especiales, a quien podemos agradecer como el encargado de esta área por 2001 Odyssey en el espacio. Y sobre todo a Jerry Goldsmith para el trabajo de composición. Mismo quedaría a pie a una extensa colaboración del compositor con la franquicia en su tema musical más memorable. Y, el último y, a Harold Mitchelson, quien se encargaría de construir 20 sets de tamaño real repartido en 11 foros del estudio Paramount, con un costo agregado de casi 2 millones de dólares en puros efectos especiales tradicionales de un presupuesto de 48, uno de los más caros de su tiempo, solo detrás de Superman, la película, que había costado 50 millones de dólares. Robert Wise apenas lograría terminar el corte de cine de Viaje a las Estrellas, la película, a dos días de su estreno en Washington, D.C., el 8 de diciembre de 1979, y con una recepción muy mediocre, muy a pesar de toda la parafernalia que rodeaba la película y que fue algo que decepcionó a Paramount, que esperaba obtener los números similares a los de la ópera espacial por excelencia, o sea, Star Wars. Que, de hecho, sí fue la película más taquillera del estudio, pero le ganó Kramer contra Kramer ese año. Qué raro. Es una pena lo que le ha pasado a la primera película de Viaje a las Estrellas, que por lo general es olvidada incluso por el propio estudio, que en 1982 sacaría la excelente ira de Khan, o en el peor de los casos, es omitida por una nueva generación gracias a la línea temporal de Kelvin, tratando de borrar la realización de uno de los proyectos más caros y atrevidos de toda su historia. Porque Viaje a las Estrellas, la película es un deleite. Mucha gente la tacha de ser seca y de ser una película donde no pasa nada, pero es por la mala costumbre de comparar el proyecto con lo que Superman y Star Wars ofrecieron en su tiempo, que son secuencias preciosas de ciencia ficción. Aquí en Viaje a las Estrellas, la película lo que tenemos es una glorificación del espacio, la exploración de este que Roddenberry siempre quiso implementar. Seguida de una película sobre estrategias de comando enfrentando la terquedad del Capitán Kier con el nuevo Capitán, William Deckard, lo cual también habla más allá de que si Kier piensa con el pene todo el tiempo, que sí lo hace. Pero aquí hay una reflexión sobre lo que pasa con el tiempo y de que las aproximaciones que tuvimos en el pasado con nuestros amigos no suelen ser las mismas conforme cada quien sigue su camino. El año pesa sobre nuestros seres. Viaje a las Estrellas, la película propone esto además de una amenaza del espacio exterior extrañamente latente a la idea de la exploración espacial esquemática, que hubiera sido una cosa, una reliquia del antaño. Y no por ello se vuelve tediosa. Si le da su tiempo a una persona, encuentra una película bastante satisfactoria. Y me atrevería a decir que es la película con los mejores efectos especiales tradicionales de los 70s. Sobre todo la secuencia del señor Spock viajando por Beaker. Una secuencia que si has tenido la oportunidad de ver en la pantalla grande, es apagulante, desconcertante y terrorífica porque estás viendo un cero diminuto viajando a través de diversas capas de desconocimiento. Con un ruido asquerosamente horrible. Viaje a las Estrellas, la película merece más reconocimiento. El proyecto de Wise apuntaba a una producción de gran escala que supo balancear con un ritmo y drama contenido sus personajes. Lejos de interpretar la franquicia como un subproducto de Star Wars, cosa que tristemente terminaría pasando ante ojos en la más generación. Quizás sea un festival de bostezos, pero no hay otro festival de bostezos tan valiente como esta. La primera película. Eso fue todo. No se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. Y ya sé que estoy hablando de Viaje a las Estrellas con una playera de Star Wars, pero es lo que tenía. ¡Nos vemos!